y sin perder más tiempo recibimos a Javier directamente desde España él nos va a hacer el horóscopo de toda nuestra semana con todos los signos Fernando Javier, muy buenos días bueno, buenas tardes para ti ya muy buenas tardes, buenos días un placer Kerli de volver a estar aquí con todos vosotros y por supuesto de traer estos maravillosos horóscopos que os traigo con muy buena energía, como tú ya sabes que yo manejo mis cosas. Hoy estamos de estreno bienvenido al equipo de Chica al Día bienvenido a EBTB, bienvenida esta será tu casa durante todos los lunes para leerles el horóscopo a la familia de EBTB y sin perder tiempo empezamos con el primer signo. Muy bien pues muchísimas gracias y empezamos pues contigo querido o querida amiga Arias prepárate Arias porque esta semana tendrás dinero, fortuna momentos increíbles son los que te esperan que tú eres una persona que todavía no tienes pareja amigo, amiga, Arias, no te me despistes porque esa semana algo mágico te va a suceder número de la suerte para vosotros es el número 62 seguimos contigo Tauro los miedos, las inseguridades, quítatelas tú fluye y te darás cuenta que las buenas energías volverán a tu vida. Si también estás preocupado por el dinero no te preocupes porque habrá alguien muy interesado en ti que te va a aportar mucho más de lo que te imaginas. Número de la suerte para vosotros es el número 36. Seguimos contigo Géminis, prepárate porque tu mente estará muy constructiva, muy positiva durante toda la semana así que qué mejor momento, que visualices lo que quieres realmente alcanzar, tus sueños tus propósitos y con esa gran seguridad que tú vas a tener durante toda la semana podrás alcanzar todas tus metas y todos tus proyectos Número de la suerte para vosotros es el número 24 seguimos contigo Cáncer prepárate porque la buena energía la buena vibración que tú vas a tener bueno, bueno, nadie va a poder contigo que además todas las personas que querías alcanzar una meta teniendo pues más dinero consiguiendo una casa yéndote de viaje bueno, pues prepárate porque Cáncer estás a puntito de poder resolver muchos asuntos personales que estaban ahí un poquito como atolondrados para ti pero relájate fluye y la buena vibra llegará esta semana para ti ya lo verás número de la suerte para vosotros es el número 39 seguimos contigo Leo prepárate para las buenas noticias entrevistas de trabajo y sobre todo si eres una de las personas que realmente estabas esperando alguna llamada importante para ti pues Leo prepárate porque se va a dar que además incluso también estás solito o solita algo maravilloso te va a ocurrir esa semana así que ya sabes que no sabes con quién pues abre las redes sociales claro que sí número de la suerte para vosotros es el número 32 seguimos contigo Virgo semana de intuición semana de sensibilidad de creación y de crear muchas cosas nuevas para tu vida que yo sé que tú estabas pasando un momento difícil Virgo y porque estabas a veces un poquito como de caído bueno pues sube tu energía sube tu vibración y te darás cuenta que al final todas las cosas se arreglan pero sí cualquier cosa o asunto que quieras tomar recuerda esta semana con tu intuición ahí sí que os lo dejo y además hoy en esta nueva sección que tenemos vamos a echarle por supuesto también cómo le va a ir las cartas pues a una de las personas que yo sé que estéis interesados a Diosdado Cabello cómo le va a ir en su horóscopo Aries a esta persona durante las próximas semanas así que prepararos porque vamos a verlo en vivo y en directo además sabéis que yo no tengo nada preparado nunca que todo lo hago con todo el cariño y con todo el amor hacia vosotros y bueno prepararos porque realmente tiene momento de debilidad tiene en estos momentos lo que es el carro al lado de la luna lo que le están indicando realmente que algo le va a suceder durante estas próximas semanas le veo como decayendo le veo como que su energía realmente va a menguar e incluso tiene el Papa al lado de la justicia la emperatriz y la muerte que le están diciendo que algo no va a ir muy bien a su alrededor aunque es una persona fuerte una persona que realmente quiere mantenerse ahí el equilibrio tendrá que enfrentarse a algunas situaciones muy importantes y complejas y complicadas durante todas estas próximas semanas os vais a dar cuenta que algunas noticias muy importantes y muy interesantes van a salir que a lo mejor a Diosdado Cabello no les va a gustar mucho ahí os lo dejo Dios mío Fer bueno al regreso pendientes todos de nuestra audiencia toda nuestra comunidad Libra Scorpio Sagitario Capricornio Acuario Pisces y las cartas a un personero del desgobierno ya venimos nos vamos directamente a España con Fernando quien está listo para el resto de los signos del Zodíaco empezamos pues seguimos contigo querido querida amiga Libra prepárate Libra porque vas a empezar a caminar avanzar a progresar mejor de lo que te imaginabas recuerda esta semana vas a tener tanta magia tanto encanto que vas a seducir y si ya tienes pareja prepárate porque a lo mejor hasta se pone celoso de las buenas energías y buenas vibras que tú vas a tener número de la suerte para vosotros es el número 9 seguimos contigo Scorpio semana de mover las energías de volar de fluir y sobre todo de quitarnos esos mismos miedos y esos obstáculos que tú realmente a veces Scorpio estás teniendo te veo emprendiendo algo nuevo si tú quieres emprender un nuevo trabajo un nuevo negocio que mejor momento de que te empieces a preparar y vayas con todo de esta manera fluirás mucho mejor y las cosas irán bien para ti número de la suerte para vosotros es el número 16 seguimos contigo Sagitario semana de sensibilidad semana de romanticismo y sobre todo de nuevas personas que llegan a tu vida así que si estás solito o solita hace mucho tiempo y decías Dios mío Fer es que no encuentro el amor no sé por dónde pues abre el horizonte abre también las redes sociales abre tu agenda telefónica porque esa semana empiezas a fluir muy bien que además muchos de vosotros os vais a quedar embarazados o embarazadas durante esa semana así que prepárense prepárense Sagitario porque tenéis buenos momentos número de la suerte para vosotros es el número 17 seguimos contigo Capricornio semana de tranquilidad de paz interior de la templanza que tú estabas nervioso nerviosa bueno pues despreocúpate del mundo Capricornio tú solamente llevas las cosas con paciencia con tranquilidad y de esta manera podrás fluir mejor ahora si te pones muy estresado o te estresas rápidamente pues vamos a bloquear las energías así que fuera estrés y que viva la tranquilidad y la paz para ti número de la suerte para vosotros es el número 64 seguimos contigo Acuario semana de la estabilidad del equilibrio de las bodas de las celebraciones ay Dios mío Acuario que tú eres de las personas que querías ya por fin casarte con esa persona mantener una estabilidad comprarte una vivienda cambiarlos de casa incluso a lo mejor hasta quitarlos a los suegros o tu suegra de medio pues Acuario habla comunícate y las buenas energías fluirán durante toda esta semana así que aprovecha tus tiempos número de la suerte para vosotros es el número 42 y Pistis prepárate Pistis todos los que tuvierais problemas con documentos papeles que mejor momento que empecéis a ejecutarlos a moverlos de esta manera realmente las cosas os van a beneficiar muchísimo mejor que además querías pedir un crédito ya sea pues para comprar una nueva vivienda o comprar un carro o lo que tú quieras amigos amigos Pistis aprovechar esta semana que las buenas energías van a estar a favor vuestra así que ya sabes visualiza tu objetivo y lo obtendrás número de la suerte para vosotros es el número uno y ahora sí vámonos hoy con ahora con otro nuevo signo del Zodíaco a quien vamos a tener vamos a tener a en exclusiva Tarek el Aisami vamos a ver realmente este Scorpio cómo le va a ir durante las próximas semanas que es lo que vemos para todos vosotros que yo sé que estéis muy interesados en él pues vamos a verlo en exclusiva con todo el amor y con todo el cariño y vamos a ver qué es lo que le espera en las próximas semanas madre mía bueno esta persona en estos momentos tiene lo que es el ermitaño al lado del loco yo creo que realmente está en un momento de estrés momento de ansiedad momentos incluso que está como aislado del mundo como que él sabe que algo realmente negativo está a punto de ocurrirlo recordar que hace un momentito hemos hablado de Eduardo Cabello con la carta de la luna y el carro y también se le representa quiere decir seguramente estas dos personas tienen comunicación hablan mucho y están preparando como alguna estrategia por alguna situación pero prepárense porque algo también negativo así que si nos escucha este hombre que le va a venir tiene la justicia el diablo al lado de la rueda de la fortuna cuidado con los bienes cuidado con el dinero porque no descartaría realmente que salga alguna noticia como que algo ha pasado o ha sucedido con algún dinero o que ha movido un dinero oculto o que debe algún dinero o a lo mejor ha hecho alguna historia con la economía así que dime escuchas no me quiero ir sin que nos hagas la predicción que colocaste en tus redes sociales con Juan Guaidó y Enrique Capriles perfecto venga pues vamos corriendo arriba las cartas bueno te cuento realmente se está diciendo que realmente Capriles está como pues apuñalando de alguna manera a Juan Guaidó yo no lo veo así yo lo que veo realmente hay una mano negra por ahí que lo que están haciendo es separarlos para que realmente todos vosotros tengáis muchas dudas y muchas inseguridades y os separéis de todo entonces yo os digo una cosa tener un poquito de autocontrol de tranquilidad no perdáis la fe no perdáis la esperanza porque yo no lo veo de hecho os vais a dar cuenta que de aquí a como un mes y medio o dos meses algo va a suceder que va a salir esa mano negra que muchos pensabais que a lo mejor era Capril y no va a ser así ¿Quién es esa mano negra? bueno todavía hay muchas cosas que dar pero lo más importante mes mes y medio pero yo quiero saber quién es esa mano muerta no mano negra perdón hay que hay que mirarla hay que mirarla Carly ya te digo que hay algo que va a suceder ahí pero prometo que la siguiente semana poderlo revelar perfecto Fer mañana es tu cumpleaños ay sí mañana es mi cumple ¿cuántos añitos? ay los brujitos nunca decimos la edad que somos como las mujeres bueno queríamos de parte de todo el equipo de producción EBTB y también de nuestros aliados de Semis Cake los pueden conseguir en las redes sociales como arroba Semis Cake tenemos este hermoso pastel para ti con el horóscopo happy birthday Fernando pues muchísimas gracias cumplo la más cumplo 40 cumplo un año mágico así que estamos con el número 4 el emperador que yo estoy muy agradecido de que se haya dado esta oportunidad de poder colaborar y poder trabajar juntos muchísimas gracias gracias a toda la parte del equipo de EBTB Miami a todos y muchísimas gracias de verdad por este detalle tan grande y fíjate que la torta es azul igual que tu ropa estamos conectados con las mismas energías te la envío por correspondencia perfecto lo que sí hay que pedir un deseo ¿no? pide el deseo bueno yo lo que quiero un deseo para que realmente ya podamos tener todos tranquilidad incluso vuestro amigo Fer es que Venezuela sea libre ya ese es mi deseo con mucha energía y mucha positividad para todo Venezuela para que realmente viviremos y para que ya realmente consigamos nuestro sueño que realmente es la libertad Kerli ¿cómo se dice en España picar el pastel? cortar cortar el pastel bueno aquí cortamos el pastel en tu nombre y también en nombre de nuestra querida productora Máfe Soledad que cumplió años el sábado también cumplió 40 ese como que es el número de este 2020 wow pues muchos besitos también para ella felicidades más otra Tauro también es que los Tauros tenemos buena vibra buena energía te espero entonces el próximo lunes para saber quién es esa persona esa mano negra que está metida en la oposición muy bien pues ahí estaremos encantados y un besito muy grande para ti para todo el equipo de la producción y gracias por este maravilloso detalle que me habéis hecho hoy nos despedimos hasta mañana se les quiere chiqui chiqui chiqui